Estados Unidos y China nunca habían estado más cerca de un choque frontal, literal, porque este fin de semana fueron dos buques los que por poco colisionaron en el estrecho de Taiwán. Se estima que 140 metros de distancia hicieron la diferencia. Washington acusó a Beijing de una acción que por poco desata un conflicto entre las mayores potencias del mundo. El Huay 132 realizó maniobras de manera insegura en las cercanías de Shenzhen. Sus acciones violaron las reglas de la carretera marítima del tránsito seguro en aguas internacionales. Estados Unidos en conjunto con Canadá navegaba por las aguas internacionales que separan a China con Taiwán. Según el ejército estadounidense, el buque militar chino cruzó por delante de su proa, lo que obligó a reducir la velocidad para evitar un choque inminente. China respondió afirmando que Estados Unidos y sus aliados están provocando confrontación para su propio interés. Es innegable que un conflicto o enfrentamiento severo entre China y Estados Unidos será un dolor insoportable para el mundo. El incidente de este sábado es el segundo que ocurre en dos semanas. El pasado miércoles, un casa chino pasó a 120 metros de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense que sobrevolaba a espacio aéreo internacional cerca de Taiwán. En repetidas ocasiones, el régimen de Xi Jinping ha acusado a Estados Unidos de ingerir en la isla que afirma le pertenece. La irrupción de una posible guerra entre las dos potencias más poderosas del mundo es lo que tiene en alerta al planeta. Por ahora las hostilidades entre Estados Unidos y China no hacen más que aumentar en el aire y ahora en el agua.